Estamos ya en la recta final del programa y ya sabemos que os encanta esta sección, a nosotros nos encanta que os encante, porque nos gusta Sexo en Nueva York. Ya estamos con el capítulo 8, que se titula Treses Multitud. ¿Sabéis lo que quiere decir esto del capítulo 8? Sí, sí. Sí, que llevamos ya 8 programas. Sí, eso está bien, porque sí lo vamos viendo. 8 programas, sí. Sí, 8 programas, y bueno, porque empezamos desde el primero, el primer programa no lo hemos podido subir, porque bueno, casi fue un programa piloto, y fuimos desde otra emisora. Pero bueno, el tema se está animando, porque de hecho sabemos que sois muchas las que estáis viendo la serie a raíz de este programa. También por nuestra página de Facebook os estamos poniendo los enlaces, para que podáis ver esta tertulia que la grabamos en vídeo, y subimos los vídeos luego a YouTube. Entonces así, pues bueno, podéis vernos en vivo y en directo, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Una pena que a Miren no se le escuche, porque como está en la pecera, entonces claro, la pecera la tenemos llena de agua. Entonces, ella está bebiendo agua, entonces la tenemos llena de agua, entonces aunque hable hace como blup, 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 blup. Entonces veréis unas burbujas que suben. Aquí se plantea la fantasía del trío, ¿no? Pero bueno, introducenos un poco. ¿Quieres introducirnos? Introducenos un poco. O si no, bueno, el tema es muy claro, ¿no? Sí, es que no hay, aquí no hay vueltas. Entonces, y mira que hemos tocado aquí temas delicados y hemos salido del paso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero una de las súper frases de Carrie es, nuestras vidas se fundan en tríos, enteras en mi desnatada desnatada, primera business turista, Javito, Javito y Jorjito. Dentro de los temas que se tocan un poco en este episodio, a mí fíjate que este sí, ¿no? Es como el que más hablan. Pero me parece muy importante también la necesidad de autorreafirmarse de Miranda. Ese tema me parece súper interesante porque ese sí que lo vivimos todas a veces, ¿no? Es un poco para, bueno, los que no os acordéis del tema, están charlando, hablando de los tríos en uno de estos lunches que hacen las chicas por las mañanas y empiezan a decir, ¿tú con qué querrías hacer el trío, no? Pues una se elige a la otra, la otra a la una y Miranda no la elige a nadie. Y ella se queda como un poco dolida, ¿no? Pues como que ella... Que no es deseada por nadie, ¿no? Eso, se siente la fea o... Entonces, yo creo, y bueno, luego pasa que busca, ¿no? Se pone un anuncio. Escribe un anuncio, ¿no? Y se junta con una pareja que quiere hacer un trío. Eso es. Y dice, ¡ay, eres perfecta porque toda la gente que a mí es tan fea y tú eres tan guapa! Y ella, ¡mm! Y pues no. Y hace como una gola y dice, me voy al baño, pero ya no vuelve. Y ya no vuelve. O sea, ella en realidad no quería hacer un trío, pero ella quería sentirse, pues, deseada, ¿no? Pero Miranda no se acuerda de Skippy. O Skipper. O Skipper. Del perro, o Skipper. No se acuerda. Si Skipper está ahí para cuando ella quiera. Pobre. Si Skipper, o sea, solo tienes que decirle, ven Skippy, y Skippy, y la... ¡Qué bruja! No, es cierto. O no era así, en el capítulo anterior lo veíamos. O sea, Miranda le llama y Skippy viene. ¿Qué pasa? Skippy ya le ha cambiado el nombre. Es que... Es que... ¿No? Sí, sí, sí. ¿Ahora qué pasa? Ahora, no, pero Skipper no le es suficiente. Ahora quiere... No, pero yo creo que es... Ya no solo porque... A ver, es como decir, no, Biers, mira, aunque soy fea, tengo aquí a uno seguro, pero no es eso. Yo creo que es que quieres sentirte guapa. Ya no es que tengas con quien estar hoy. No es fea. De hecho, en una de estas reuniones que tienen ellas en la cafetería, donde comen, beben y demás, cuando Charlotte explica el tema este que su pareja le había propuesto hacer el trío, claro, Miranda... No, miento, ¿cómo se llama la...? Samantha. Samantha le dice, jo, mira, lo mejor es que lo hagas con alguien que no conoces de nada, ¿no? Y dice ella, jo, yo me sentiría más segura haciéndolo con Carrie. Y Carrie, pues muchas gracias, pero yo lo haría con Samantha, ¿no? Que tiene como más experiencia. Y dice Samantha, pues yo lo haría con Charlotte, porque a veces las mojigatas, o sea, ni siquiera ahí le eligen a ella, ¿no? No, porque están siendo sinceras. Claro, entonces ella dice, o sea, es que ni siquiera mis amigas me elegirían para hacer un trío, o sea, ya no es que me eligiera alguien que no me conoce, es que ni siquiera mis amigas me eligen, ¿no? También hay otro tipo de trío que se ve aquí, ¿no? Porque recordamos que Carrie se entera de que Mr. Big ha estado casado anteriormente, ¿no? Y entonces ahí está el trío del fantasma de la otra mujer, ¿no? Y entonces comenta ella una de sus frases, el trío es inevitable, porque aunque seas la única persona que estás en la cama, siempre habrá habido antes otra, de hecho hay imágenes donde está Carrie con Mr. Big en la cama, y se ve como ella se imagina que está la otra al lado, está dormida y al lado está la otra, ¿no? Ella le pregunta a Mr. Big, le dice, ¿y tú has hecho alguna vez algún trío? Y dice él, sí, claro, con mi exmujer. Claro, es como demasiada información así de repente, ¿no? El tema es que él, yo creo que no es que mienta, directamente no había salido el tema, o sea, va saliendo, él va siendo sincero, ¿no? Eso es, no te vas a saber. Pero es que ahí le está dando mucha información. A ver, si tú preguntas, corres el riesgo a que te diga la verdad, ¿no? Entonces, ella en el fondo quiere saber si ha hecho tríos, que igual no le hubiera importado, ¿no? Y él es súper sincero y abierto, dice, pues sí, con mi exmujer. De hecho es que soy sincero, es que es... Pero es que ahí va más información de la que ella quería. Hay veces que no queremos saber la verdad. Ella solo quería saber si había hecho o no. Ya, ella se entera que ha tenido una exmujer. Entonces, ¿qué hace ella? Se entera de quién es, se llama Bárbara, trabaja en una editorial, y entonces ella se presenta en el lugar de trabajo de la tal Bárbara, inventándose que quiere escribir un libro infantil. Y el caso es que le cae tan bien y que incluso luego Bárbara le invita a ella a comer y se hacen como hasta amigas, ¿no? Pero ahí no acaba todo, porque al final, cuando Mr. Big le dice, jo, es que estás súper distante, estás mal, y le dice ella, ya, porque es que he conocido a tu pareja y a tu exmujer. Y Mr. Big le dice, casi no me concentro con la música del fondo. Y Mr. Big le dice, no, si ya sé, si ya me la ha contado ella y tal. Y es cuando se enterará que tiene una relación Claro, entonces es como otro shock, ¿no? O sea, me estás diciendo que te hablas con ella, que no me has dicho que has hablado con ella, que has estado conmigo, es que es como muy hermético, ¿no? Pero él, bueno, suelta las bombas cuando le... El tema es que yo creo que él directamente no le da importancia, para él son cosas sin más, pero no lo oculta, porque ella nunca le ha preguntado. Él solo lo ha dicho cuando ha salido el momento de decirlo. Quiere decir, tú mira el punto en la situación, sales de fiesta, conoces a un chico, si a ti no te pregunta, ¿has estado casada? No vas a decir nunca así, pues mira, te cuento para que sepas mi vida. O sea, estuve casada... O le pasas el currículum, ¿no? Y dices, mira, de hecho, Carrie le pregunta a su ex por qué lo habían dejado. Y su ex le dice, bueno, pues porque se enrolló con mi mejor amiga. ¿No? O sea, entonces ya Carrie como muerta. O sea, estás casada con una tía y te enrollas con su mejor amiga y digamos que eso, que vuelve luego un poco donde Mr. Big, pues como, no sé, como va a pedir explicaciones, ¿no? Y Mr. Big le dice, mira, el pasado está pasado. Eso es. O sea, lo que yo he hecho en el pasado es parte de mi pasado y bueno, pues ahora me centro en el presente que es contigo para tener un futuro. O sea, lo que yo he hecho en el pasado, pero las mujeres siempre hay escarbando. ¿Y por qué? Yo creo que no tiene sentido porque te hace daño y además son cosas que una vez que las descubres son para siempre. O sea, no puedes borrarlo y hay cosas que yo creo que es mejor no saber. O sea, justo le dice que había estado casado y demás, ella le hace así, le aprieta la corbata, ¿no? Le aprieta el nudo así como, te ahogo, te ahorco, te ahorco. No sé, otra de las frases citas de Carrie, el sueño es una buena forma de experimentar, es como ponerse un vestido sin quitar la etiqueta. Está aquí en agua intentando cambiar el micrófono. Sí, porque estos micrófonos son tan sensibles que simplemente la raspada de la esponja, a ver ahora, me sigo escuchando. Yo soy de los cascos. No, pero yo también te veo mal. A ver, y así, doble, doble surrado. ¿Me escuchas bien, no? Pues esperemos que nos oigáis todos bien. Mira, ahora tengo bidireccional porque abro para aquí y abro para aquí. Bueno, bromas nuestras. Te pongo una rueda de prensa. Sí. Bueno, si queréis ver las tonterías que estamos haciendo lo podéis ver también, porque en YouTube subimos los vídeos y así os vais con nosotras. Os ha faltado ver la manicura de Nagore, pero bueno, aparte de eso. Sí, pero bueno, esta me la he hecho en la publicidad. Sí, es cierto. Es que no encuentro el momento para pintarme las uñas y entonces digo, bueno, pues aquí, una canción que dura dos minutos, bueno, dos minutos te pinto las uñas. Voy a empezar pausatela aquí en Neceser. Bueno, tú ya te has pegado aquí unos buenos brochazos. Sí, sí, hoy no. Hoy no me he maquillado. Pero sí, sí, otros días. Yo siempre llevo el Neceser conmigo además del maquillaje. Ya todos los que me conocen se ríen con el tema. Yo lo llevo siempre donde vaya. Si voy a Bilbao y va conduciendo obviamente mi marido, yo aprovecho siempre para maquillarme en el coche. A Sarro le pasa que al final, cuando... Se acaba en el suelo ella. Sí, cuando decide hacer un trío, de hecho que a mí el chico con el que estaba saliendo no me gusta nada. A mí de todos modos es que ninguna de ellas en aquella época me gusta. No, digo el chico. El chico sí. Ah, ya, el chico no tampoco. Se decide hacer el trío y ¿qué pasa? Que la chica que había decidido para hacer el trío, o sea, pasan de Sarro. Directamente se ponen los otros dos y dicen, bueno, yo aquí sobro, ¿no? A mí me parece que tiene una situación súper violenta. No sé, o sea, hay que vivirlo. Pero es una de las fantasías de muchos hombres hacer un trío, ¿no? Sí. Pero claro, siempre con otra mujer. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu marido? Venga, vale, pero con otro, ¿no? Y dices, vale, pero con otro tío. No, ya no quieren. No, 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 no. Trío sí, pero con dos mujeres, anda ya. Es que al final... Y con cuatro bomberos. Cuatro bomberos. Hombre. ¿Qué sería mejor? ¿Hacerlo como dice Samanta con alguien que no conoces y no le vas a volver a ver? ¿O con alguien que conoces? No, yo creo que un desconocido mucho más. Sí, no, imagínate tú con el vecino y luego ya le tienes... Yo es que de hecho la mayor parte de gente que conozco que ha tenido así como experiencias un poco con más gente siempre han sido desconocidos. No, ¿y qué pasa si haces un trío y luego te enamoras del tercero? En discordia. Te enamoras ahí en un ratito, ¿no? Supongo que sea un hombre. Un flechazo, ¿no? Qué bien, encajamos, oye. O imagínate que lo hacen con otra mujer y te enamoras de la mujer, descubres tu lado lésbico y tu marido dice menuda la que he montado. O qué bien, ¿no? Yo creo que hay muchos riesgos. O sea, de hecho, a veces en programas que ha habido en la tele o que escuchas o revistas que lees, gente que ha vivido experiencias de ese tipo, yo creo que te la juegas porque arriesgar a traer a una tercera persona a tu relación, habrá quien diga que le da vida. Yo he visto a veces testimonios de gente que dice que es que se anima un montón la pareja, que siempre hablan de que tiene que ser sin sentimientos, personas a ser posible hechos desde el entorno de fuera para que no arriesgues a eso, a generar una relación posterior y demás. Pero yo creo que también te la juegas a eso, a que lo que decíamos, que la otra persona encaje mejor contigo o con tu pareja, que de repente sientas algo más. O que, por ejemplo, a ti te haya gustado la experiencia, a tu pareja no, tú quieras repetir el no. Sí. O al revés, ¿no? Que a ti no te haya gustado, a tu pareja sí, él quiera repetir, tú no. Si la pareja los dos quieren al cien por cien. Sí, hay parejas que de hecho quieren y que lo tienen como... Que luego uno quiera seguir haciéndolo y el otro no. Lo tienen como práctica habitual en su relación, pues por tener algo diferente, nuevo y no aburrirse. La chica está más dispuesta siempre a estar con otra chica. Sí, sí. Pero bueno, si es con otro hombre, igual también a tu pareja le podría poner verte a ti con otro hombre. No, ¿no? Con otra mujer sí. O él con dos mujeres. Yo creo que a él verte a ti con una chica le va a gustar. Bueno, estoy hablando que por hablar no... Pero yo creo que va a ser mucho más fácil eso a verte con otro. Creo yo, ¿eh? Igual me equivoco, chicos. Podéis escribir anónimos que también los aceptamos. Pero yo creo que es como que le invaden su territorio. Oye, y pasar de tres que son discordia a pasar a cuatro... Ah, sí, para que nadie se aburra, ¿no? Porque tres son multitud. Claro, parejas. Eso es. Yo eso en alguna serie lo he visto. Sí, dices cuatro, ¿no? Dices, a ver, es que por qué yo no lo practica. Es cuatro, ¿cómo se llama? Es cuatro relojos. Es como se llama. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque, o sea, ahí tienen que gustarse cuatro personas con cuatro personas, ¿no? No, dos con dos. Sí, pero me refiero a las parejas, a ver. A mí me tiene que gustar él, a mi pareja me tiene que gustar ella, a ella, a él, a él. Es como más complicado. O bueno, no tiene por qué gustar. En realidad, ya hemos dicho, no tiene que dar ningún tipo de... Hombre, pero bueno, un mínimo no tiene que gustar, si no hay que tener ganas, vamos, de irte con nadie. Mire, yo creo que esto es complicarte, es complicarte mucho. Eso no, yo más que nada creo que es eso, porque si tienes necesidad de vida nueva en tu pareja, de tienes miedo a que se te aburras, tal, bueno, pero a mí si no, me parece jugártela, vamos, de una manera... También hay matrimonios consentidos, tengo que decir, matrimonios donde ella puede mantener relaciones sexuales y también, y luego viven en pareja. Tampoco hace falta que estés tú aquí, tu marido al lado, con la otra aquí, la otra aquí, ¿no? Si queréis escribirnos, poneros en contacto con nosotros, lo que queréis, nos podéis escribir, ya sabéis, al mail, y va a dar el mío personal, y va a dar el mío personal, al mail, suplementodemoda, arroba, gmail.com. Que penséis, buen fin de semana y hasta el próximo. Pues lo mismo, muchos besos para todos, buena semana, y venimos el sábado con muchas más cositas interesantes.